Vale, bueno, yo no sé cuál es vuestra relación con el medio artístico, o si más bien venís desde... que os ha podido llamar la atención en el póster o por la información que os ha llevado, os ha llegado pues cuáles son los actores que participan en el proyecto. Este es el póster que hemos hecho, aquí veis que el proyecto es de... bajo la denominación de Toxiglet, y ahora os voy a explicar lo que es. Y tenéis ahí dos fechas donde se va a desarrollar, uno es el 11 de noviembre, el mes que viene, en el Matadero, en Intermediae, a las 7 y media, es una sesión presencial, o sea, que si os apetece, podéis venir porque además será muy interesante que participéis, ya veréis de qué manera puede participar el público. Y luego el 18 de noviembre es una sesión virtual que hacemos interviniendo la web del Reino Sofía. Entonces, os voy a comentar un poco, he traído un par de vídeos, nosotros como trabajados con medios audiovisuales, pues creo que es importante, ¿no? que lo veáis también. Como no va el audio, os lo voy a poner yo, no pasa nada. Nosotros trabajamos mucho con las redes sociales, vosotros sois más de esa generación, yo tengo 43 años, y yo no tengo, yo no soy una nativa digital, ¿no? Yo creo que vosotros sí, probablemente, o no sé, ¿sois nativos digitales o sois más mayores que eso? De esa edad, ¿no? Más o menos. Bien. Pues entonces, claro, si a mí me ha resultado fácil entrar en esto, pues vosotros es vuestro lenguaje, ¿no? Nosotros trabajamos muchísimo con YouTube, nos interesa muchísimo, con el Facebook y el Twitter, que ahí estamos porque no nos queda más remedio, y luego, bueno, pues tenemos una página web que ha sido reciente, pero no queríamos, ha sido por un motivo que ahora os comento, ¿no? Entonces, bueno, este canal que veis aquí grabado, pues es nuestro canal, es youtube.com, Toxic Lesbian, y en él hay un vídeo donde se presenta a qué es Toxic Lesbian. Entonces, esta que sale aquí es Charo, es una de las personas que ha colaborado con nosotras, y explica que Toxic Lesbian se crea en 2005, y que es un grupo, en principio, artístico y artista de lesbianas. Así empezó, siendo lesbianas. Pero después, lo que realmente nos interesaba era la perspectiva de género y de orientación sexual. Entonces nos dimos cuenta, en primer lugar, que había muchas lesbianas que no tenían esa perspectiva, y en segundo lugar, que había muchas mujeres que tampoco la tenían, y que sin embargo había muchos hombres, homo o heterosexuales, o transexuales, o transgénero, que sí tenían esa perspectiva que a nosotros nos interesaba, ¿no? Entonces, a partir ya del 2007-2008, empezó a trabajar con nosotros en principio todo tipo de gente, siempre y cuando mantuviesen esa perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, este vídeo lo podéis ver ahí, en el canal, y otra pieza que traigo, aparte de presentaros cuál es, por este vídeo, cuál es nuestra intención como colectivo, traigo un vídeo que probablemente para vosotros os puede resultar más pesado, porque explica básicamente cómo trabajamos en el medio artístico. Entonces yo os lo voy a intentar resumir, más o menos. Nosotros trabajamos con las redes sociales porque no nos interesa el objeto artístico, o sea, podríamos perfectamente hacer esculturas, cuadros... De hecho yo pertenezco a esa generación del objeto, ¿no? Pero nos parece mucho más interesante el contacto con la gente a quien afecta las piezas que trabajamos, ¿no? Entonces todo lo que trabajamos está en las redes y diréis, ¿eso es arte? Pues eso es net art, ¿eh? Que probablemente sí sepáis lo que es. Eso es net art y lo que trabajamos hay muchos es pregrabando performance, ¿eh? Es una acción en directo donde tampoco hay objeto. Entonces todos esos elementos, lo que hacemos, mirad, esto es en el matadero, lo hicimos en el 2009, lo que hacemos es todos esos elementos, redes sociales, performance, videocreación, net art, puntualmente tenemos encuentros presenciales con la gente, ¿vale? Es como este que vamos a tener el día 11 de noviembre, a ver si podéis venir. Entonces lo que hacemos es que la gente que entre tiene varias maneras de entrar en contacto con el proyecto. Una es, pues, viendo al, viendo al, a las, a los performer, que también habrá en esta edición, viendo el screening, veis que hay un screening, hay una proyección de una performance también, ¿eh? Y esta es la performance que se hizo en aquel, en aquel proyecto, que fue el SGAI legal et al, ¿eh? Este es otro distinto que trata sobre la temática. Y también, no sé si habéis fijado, había una persona que entrevistaba con un micro, es porque el público puede entrar en directo con un canal de streaming que tenemos, ¿eh? El streaming, me imagino que sabéis, veis, esto que estoy comentando. El streaming, me imagino que sabéis lo que es, es televisión, entre comillas, ¿eh? En directo, o sea, a través de nuestro canal de streaming, nosotros tenemos uno propio, ¿eh? Con un servidor propio, que es Chris. Pues, lo que hacemos es que cualquiera que puede no venir, ¿eh? Esta es una imagen del canal que teníamos en aquel momento, el canal de streaming. Ahora, mucho más fashion, ¿no? Después de un año y medio. Entonces lo que hace el streaming es que cualquier persona que no esté allí presencialmente puede entrar, escuchar las declaraciones del público, ver qué está pasando con la performance, de qué está pasando con los otros elementos que están allí, ¿no? Entonces, si el día 11 no os es posible estar allí en Matadero, pues, a través del canal podéis intervenir igualmente, ¿no? También podéis estar. Entonces, todas estas proyecciones que estáis viendo aquí también son el resto de trabajos que tenemos en la web. Tenemos almacenados en distintos hosts, en distintos partes de la web, tenemos los proyectos que hemos trabajado, este es uno sobre salud mental, que hemos terminado de trabajar hace poco, ¿eh? El canal de YouTube y el que os he comentado de streaming, ¿no? Es decir, buscamos siempre un punto de contacto presencial, ¿eh? Pues en un espacio artístico, digamos así, y un contacto, pues, virtual. A través de la plataforma de streaming, de las redes sociales, de la web, etcétera, ¿no? También, veis esto, por ejemplo, trabajamos previamente al encuentro presencial en el espacio artístico, trabajamos con los colectivos a los que afecta la problemática, ¿no? En este de salud mental, pues, aquí estuvimos colaborando con la Federación de Madrileña de Asociaciones de Salud Mental, con FemaSan, y entonces vino a Medialab, que es un espacio que no sé si conocéis, que es de Matadero, es un centro de experimentación con arte digital y con recursos de nuevas tecnologías. Bueno, pues allí, que es un sitio muy tequi, ¿no? O sea, la gente de allí, o suma, o no sé qué, o subos cuentos, pues llegaron 50 personas, ¿no? De asociaciones de salud mental a hacer un debate sobre lo que trabajaba aquella serie en concreto, ¿no? Entonces, ese tema de descontextualizar, ¿no? Los sitios, provocar esos choques de, ¿no? De romper las dinámicas, lo que se espera en un espacio artístico, lo que se espera en un espacio social, lo que, ¿no? Finalmente que lo importante sea de qué es de lo que estamos hablando, ¿no? El proyecto era de salud mental, etc. Por encima del objeto artístico, de la pieza, del nombre del artista, ¿eh? Etcétera. Ese es el motivo también por el que trabajamos con el nombre de Toxic Lesbian. ¿Quién es Toxic Lesbian? Pues quien quiera. Si tú quieres ser Toxic Lesbian en este proyecto, pues te pones en contacto, nos envías un mail y tú vas a ser Toxic Lesbian también, o, es decir, esa... También trabajamos con Creative Commons, ¿eh? Que es la oposición al copyright, como sabéis. Es decir, todo viene también a redefinir otra manera de trabajar, ¿no? De ver el arte, los medios sociales, etc. ¿Vale? Bueno, esto que estáis viendo aquí, bueno, sigue explicando las plataformas digitales que utilizamos, ¿eh? Y los recursos. Hay otro tema importante, ¿por qué trabajar? Este canal de YouTube también, otra acción que hicimos en Matadero. Otra cosa importante de por qué desde la perspectiva de la identificación sexual nos parece necesario romper estos modelos, ¿sabéis que el medio artístico profesional, los museos, es un medio especialmente machista? Hay, por ejemplo, un montón de artistas profesionales, americanas, que se constituyeron como un colectivo que se llamaba Las Guerrillas Greves, la música lo podéis buscar en internet, es muy divertido, son mujeres profesionales del arte de los años 80 que protestan porque no equiparan su trabajo a los de los hombres, ¿no? Entonces, no, exponen igual, sus piezas no se valen igual, tal. Entonces, estas hacen performance donde se ponen en la careta de gorila, ¿eh? Y entonces, claro, utilizan esa careta de gorila para esconder sus verdaderas identidades porque si no tendrían represalias, ¿no? Bueno, pues, desde ya los años 70 las artistas feministas han estado como incómodas en el medio convencional de expresión artística, ¿no? Porque ese medio siempre ha sido muy representante, pues, del patriarcado, de lo que debe ser, ¿no? Es especial, simbólicamente, especialmente, el autor, ¿no? La firma, la obra, el museo, ¿no? Es todo como representante de el estrell, ¿no? Lo que debe ser, ¿no? Entonces, las artistas feministas por eso desarrollaron lenguajes, pues, como la performance, el body art, o sea, intentaron como escapar, ¿no? De todo eso que esa caña que le metía... En los 80 también había artistas que trabajaron con soportes medio publicitarios pero metiendo arte dentro, como por ejemplo a Bárbara Kruger, Jenny Holzer, Jenny Holzer intervino a ir a estos luminosos de Nueva York, de la esquina esta famosa, joder, no me acuerdo nunca cómo se llama, donde están todos los luminosos ahí en Nueva York. Bueno, pues, esta mujer intervino ahí con una pieza, en los 80, también como colonizando nuevos espacios, ¿no? O sea, ¿qué sitios nos dejan a las mujeres? Pues, vamos a ir conquistando todo lo que está, ¿no? De todas maneras. Entonces, en los 90 empieza el arte feminista y mucho del movimiento del arte de las lesbianas a entrar en Internet también, ¿eh? Lógicamente, porque Internet es un sitio donde, ¿cuál es tu género? ¿Cuál es tu orientación? El que yo quiera en un momento dado. Si ni siquiera coincide con el mío, ah, ¿no? Entonces, es que esto no nos lo hemos inventado nosotras, evidentemente, que, sino que es una tradición, ¿eh? Lo de utilizar otros soportes. Bueno, o sea, si más o menos habéis visto esta idea, ¿no? En qué consistía, si queréis lo hablamos, ¿no? El trabajo de Tox y Lesbian y cómo lo solemos trabajar, ¿eh? Os voy a, estoy viendo a ese encuentro un vídeo que tengo de cuando hicimos la primera edición. Bueno, y no veo dónde está, da igual. La primera edición de Basura y Tensión, que se llama así por un, por una cuestión muy clara, ¿no? Trata sobre violencia y exclusión social. Es decir, violencia y exclusión social es aquello que provoca a un determinado, determinado, una determinada parte de la sociedad, que haya una corriente principal. Si yo tengo una corriente principal de cómo hay que ser, cómo hay que estar, cómo hay que comprar, como el que etcétera, ¿no? Eso lo que hace es que crea un canal, no os puedo explicar nada, como ya lo sabéis, y cree que en los márgenes quedan el resto, ¿eh? O sea, queda todo lo que no se adecua a eso, ¿no? Entonces, con el proyecto que estamos trabajando, con Basura y Tensión, queremos explicar eso, ¿no? Basura, lo que despojas, lo que quitas y la tensión que produce vivir en esos márgenes donde habitan, ¿no? Lógicamente, la expresión es cañerita, ¿eh? O sea, Basura y Tensión lo que quiere es llegar, ¿eh? Entonces, es el medio artístico, no es el medio académico, ¿vale? Entonces, el póster que os he enseñado al principio, de alguna manera explica, quiere explicar visualmente qué es lo que es lo que produce esa, esa, vivir en esos márgenes, ¿no? A ver si soy capaz de abrir esto, venga. Bueno, hola, con el Paint, fíjate. Vamos a ver, si os fijáis en la pieza, aquí, joder, es que esto de los PCs es lo peor, ¿eh? Ahí. Vale, mirad, si os fijáis la pieza, tiene, porque eso será una performance que haremos, la va a grabar a Lira en Araneta, que es ahí, si es una persona que es súper activa en la campaña de Stop Transporto y Gención, pues la va a grabar este domingo en el patio, ¿eh? Este domingo, después de la manifestación de la pieza y todo eso, o sea, que si os apetece venir, venís y vamos a estar las dos y quien quiera estar, ¿eh? Entonces, mirad, la imagen principal de la serie tiene abajo una pieza de metal, ¿eh? Que es estas de las obras con las que se sujetan los tubos, ¿eh? Entonces tiene así como un tornillo que se aprieta, no sé si lo he visto alguna vez, ¿eh? En las estas. Entonces hace un poco el efecto como mordaza, ¿no? Lo que se ha hecho es un trapo, se ha torsionado con esa pieza, se ha ido torsionando, 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 ¿veis? Y al final lo que hace es que se grapa ahí. Entonces, bueno, la imagen principal de la pieza de la pieza de la pieza de la pieza